Música Estoy ansioso de grabar este video porque, bueno, aunque parezca poca cosa, a mi me va a gustar Y es que estamos con Booster, bueno, ya lo han de haber visto en el titulo Estamos con Booster en Supervivencia Duo que a Booster hace poco lo subí de nivel 5 Me parece que lo tenía a nivel 7 y con solo ese saltito y teniendo el gadget siento que ya mejoró bastante Siento que ya hace más daño y, bueno, no lo quiero subir a nivel 10 Pero bien podría hacerlo para que haga muchísimo más daño y esté machetado Pero creo que con esto me basta y me sobra Entonces, tranquilo, uy, no más tenemos una caja Bueno, pues de eso se va a tratar el video Booster en Supervivencia Duo Y más que nada este mapa también es lo que hace un poquito de la magia A ver, podré, uy A la siguiente debería hablar con mi compañero para decirle Oye, vente, vámonos al centro y tomemos todas las cajas Voy a intentar de nuevo hacer eso Pero esta vez ya, este, bueno, pues ir más a tope por las cajas Ir, pues sí, de una por las cajas Y, este, bueno, pues es que en verdad me emociona mucho Porque me gusta mucho jugar en Supervivencia Este mapa con tanques y con Booster ¿Por qué no? Que lo acabamos de subir Pues, este, ahorita mismo Y de hecho, ahorita estaba viendo Y hay otro Brawler también muy, muy bueno Que quisiera yo subir Ay, ay, no más que no vengan para acá Vale, vale, muy buena Ese Brawler es, 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 es No se los voy a enseñar Tal vez al final del video, no lo sé A ver, maten a ese Miren, le hago así Y es que también por eso me gusta Porque nomás le hice así con mi gadget Y ya lo tenía al ladito Ay Debí suponerlo, ¿no? Sebas mató a Sebas Ay, vamos, vamos, vamos Warren, mata a Sebas Bueno, 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 bueno ¿Qué está pasando? Aquí yo mi estrategia va a ser Confiarme de mi compañero Que por favor no muera Uy, mataron a Sebas Y, bueno, pues como él tiene más cubos de fuerza Voy a atraer la gente hacia él Y, bueno, no voy a dejarlo solo Obviamente lo voy a ayudar Y vamos a estar matando así Pero atrayendo gente con el gadget Por ejemplo, si alguien viene aquí Yo lo atraigo Por ejemplo, ella Yo la podría atraer Me interesa no más gente de muchas cajas Por ejemplo, esta No quería que fueran los dos Eso es, eso es todo Eso es todo Eso es todo Buenísima No, 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 no Vete, 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 vete Buenísima Como la ganamos Me gustó mucho este compañero La verdad Siento que el Buster Tiene muy buenas habilidades Que complementan No, siento que Bus Tiene buenas habilidades Que complementan a Buster Y por eso Yo estoy dentro Vamos a ver Qué tal sale Esta partidita A ver, de nuevo Quiero que nos vayamos al centro Bueno Pues no viene al centro A ver Yo intentaré Protegerme aquí También tú Ya fue mucho A ver A ver A ver Es que Qué necesidad Es que Dime tú Qué necesidad Perdió todas sus cajas Del centro Y hasta la mataron Solo por Venir a mí Es que Dime tú Qué necesidad Eso ya es Tener Uf Bueno Yo le voy a dar Volver a jugar Siento yo que aquí Fue un poco No sé Tal vez mala suerte También se enganchó Se enganchó La Maisie Pero bueno Esperemos que esta partida Sea mejor Y a ver si mi compañero O si mi nuevo compañero Viene al centro No me digas que es un Grom Está bien Está bien Está bien Está bien Uy Uy Pues el Grom Que yo criticaba Mucho Terminó alejando A los enemigos Vale 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 Muy buena Si me ayudas aquí No me enojo Ey Un poco de laca Ahí estamos Arriba había cajas No me parece Sí Pero pues ya Ya las tomaron Bastante fe Y voy a Ayudar A mi Grom Creo que es Lo mejor Miren Ya está congelando Unos Ah no 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 Ey 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 Tranquilo Tranquilo Tranquilicidad Tranquilicidad Cuidado que aquí abajo Viene Eh Tranquilo Voy por esta cajita No No la quiero perder Y si matáramos A ese Sush La verdad es que estaría Muy muy bien Tendríamos Eh Que Tres cajitas más Creo Eso nos ayudaría demasiado Aunque nos diera Dos Nos ayudaría demasiado Eh A ver Uy Buenísima 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 Sacamos El escudo Ahí al final No sé para qué Pero vale Es buena Es buena Vamos bien Vamos bien Me siento muy cómodo En esta partidita Y más porque hago esto Pum pum Y lo matamos Se los digo Hacemos demasiado daño Que me encanta eso Y a ver Este Grom Lo jugó bien No Eh Ya acabamos Dos noticias malas Ya acabamos la misión De supervivencia Y el Grom Se fue Pero podemos Este ¿Cómo se dice? Eh Podemos seguir haciendo aquí La misióncita De darle a volver a jugar Entonces bueno Pues es lo que vamos a hacer Diez veces Llevamos tres Aunque no la vamos a acabar Obviamente eso Se los advierto Y aviso Ey Sam Eres un Sam ¿Por qué te vienes? Nada 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 Acá Eh Me están traeando Vamos Vamos Uy Pensé que la mataba Pensé que la mataba Está Muy peleado el centro Que bueno que el Sam se fue Vamos 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 Jálalos No No sé para qué Active mi gadget Pensé que era un escudo No Estoy muertísimo Y más con ese lag No Ya casi casi Ni me podía mover Pero a ver Estoy en un dilema Si o no Si o no Si o no Me gustó que se fue por todas las cajas Creo que yo puedo sobrevivir Solo en el centro Así que por eso estoy dentro Ya Ya me vi mucho Shirtank Pero Este Uf Lo de sobrevivir Solo en el centro No sé hasta qué punto Sea cierto No Dejó de ser cierto Que yo pueda sobrevivir Solo en el centro Cuando Vi que son Tres hangs Me van a matar Vamos 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 Una caja Nada Imposible Este Es que son hangs Están chetadísimos Aún así Vale Buenísima Como Como matar ese hang Y Que dones tú Ve 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 al centro Ve al centro Llévame al centro Por favor Vamos 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 Jálalo 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 Con tu gadget Vamos 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 Buenísima Eh 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 Tenía que Tenía que Intentarlos Si no Estábamos Perdidos Eh Si ellos Tomaban Todas esas Cajas Pero bueno Y le sigue dando A volver a jugar Aun cuando yo Morí dos veces Casi no hice nada Está bien Bueno Pues yo admiro Que Tu Tu entusiasmo Muchas gracias Bro A ver Cuál será Mi estrategia Mi estrategia Es que Si no hay Hang De todas maneras Voy a ir al centro Solamente Que Que bueno Que no Habían Hang Es que Porque Últimamente Todos vienen Acá Ay yo Si vengo Para acá Eso Ya Sabía Que había Un EMS Aquí Eso Si La EMS EMS Si te vas Yo no me lo Siete cajas No debo morir No debo morir No debo morir No debo morir Uf Uy Uy Ocho cajas Ocho cajas Y si bien Me va Nueve Eh 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 Pero que te pasa Nada Esa Willow Como molesta Vale Ahí estamos Mis nueve cajitas Eh Eh Apuesta Tenía que tener Nueve cajas Y aquí hay que tener Cuidado Porque Eso Ajá Si Se había quedado Una EMS Y una Eh Se quieren calmar Va a disparar aquí Ah no No disparó La EMS O ya se habrá ido Porque no disparó No me digas que vas a morir Tú no tienes lag Bueno me imagino que no Y tienes doce cajas Ay que coraje Que coraje Que coraje Tenía ya 10 cajas Que coraje Que coraje Que coraje No 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 Es que imposible con este lag Imposible con este lag Sé que Sé que no es demasiado Así brutal Pero aún así Tengo lag Y bueno Pues me dan 20 ¿Cómo se dice? 20 Eh Créditos No sé Si se viene En darle a volver a jugar 20 líneas Por el nivel 15 Pero me dio mucho enojo Porque Quería vengarme De esa De esa EMS Y de Esa Bell Porque siempre estuvieron Molestando Desde el inicio Y Y pude vengarme Pero Gracias al lag No me lo permitió Ay Ay Me dio mucho coraje Porque Seguramente Se fueron diciendo Ajaja Les ganamos a esos Que tenían 10 12 cajas Y si Pero es que Pude haberlos matado Fácilmente ¿Qué hace mi compañero aquí? ¿Qué hace mi compañero? No No hacía nada Ay Ay A ver Aquí Aquí no hay que tener piedad ¿Eh? Aquí no hay que tener Piedad Lo siento Pero No 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 Eh Ya Ya fue mucho A ver Miren Va a venir este Si viene Por mi Mejor ¿Eh? Ahí estamos Ahí estamos ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a ver Aunque debo guardarme Ya mis gadgets ¿Eh? ¿Qué hace esa? Creí que se iba a meter Así porque Así no más Creí que Por un momento Vi 17 cajas No son 11 A ver El centro es nuestro Y esta la ganamos Claro Si no nos da el lag Pero el centro es nuestro Y esta la ganamos Vale Vale Aquí la cosa es acorralarla No me importa Quien se lleve esas cajitas Si me las llevo yo mejor Pero Está ahí ¿No? Aquí la cosa es Acorralarla Ok Ok vale Ok 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 Ni me voy a mover Voy a esperar Que ellos tengan que venir Y voy y los mato Miren 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 Pero mejor aún así Pues bastante bien Bastante Bastante bien ¿Cuántas partiditas salieron? Vamos a ver Primero que nada Subí a buster Como Uy 35 copas Iba a decir Si como 40 Gané Bastantes fichitas Vamos a ver Cuántas partidas ganamos 1 2 3 4 Bueno Esta no la ganamos Pero Más bien Cuántas jugamos 5 6 7 7 8 8 8 partiditas Nos jugamos En 12 minutos Wow Si sentí que fueron Un buen hilo Pues si La verdad es que si Cerramos con Esa partidita Ganada La verdad Muy muy bien Con demasiadas cajas Y es que La verdad Bueno Yo sabía lo que les decía Desde un inicio Les recomiendo a buster En este Mapa A mínimo Fuerza 7 Y O bueno También depende de sus copas Pero mínimo Fuerza 7 Para que tengan este gadget Porque este gadget Les da una ventaja Increíble Abismal Para hacer crear Los enemigos Y de ahí ya Sus enemigos mueren Y si pueden jugar Con un compañero Para que se pongan De acuerdo Se hablen Y sobre todo Tengan Bueno Pues un buen combo Que se complementen La verdad es que Estaría muy muy bien Y Como última cosa Para el siguiente videito Les doy un spoiler De que es lo que se viene Va a ser un video similar A este Pero es que Hace mucho que no jugamos Con ese brawler Bueno Con varios Pero con este En especial Que ya saben Que fue mi mejor brawler Bueno Mi brawler favorito Y pues si Uno de mis mejores Brawlers En su En su época Se lo imaginan Se lo están imaginando Me imagino Que ya se lo están imaginando ¿No? ¡Ey! Ya salió Ya salió Si, si, si Bueno pues Siguiente videito Lo tenemos aquí Hasta la próxima Gracias por haber visto el video No te olvides de suscribirte Darle like Y comentar